En justo a tiempo presentamos las efemérides, lo que pasó un día como hoy. Hoy es 10 de mayo del año 2014, es el centésimo trigésimo día del año del calendario gregoriano y el centésimo trigésimo primero en los años bisiestos. A partir de este día quedan 235 días para finalizar el año 2014. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, pero en el año 1838, nace John Wickett Booth, actor estadounidense, asesino de Abraham Lincoln. Un día como hoy, pero en el año 1850, nace Sir Thomas Johnston, comerciante británico. Un día como hoy, pero en el año 1774, fallece Luis XV, rey francés. Un día como hoy, pero en el año 1998, fallece José Francisco Peña Gómez, político dominicano. Hoy, conmemoramos el Día Mundial del Lupus. Un día como hoy, pero en el año 1499, se publican las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio. Un día como hoy, pero en el año 1847, R. W. Thompson patenta los neumáticos de goma. Un día como hoy, pero en el año 1933, en Berlín, el régimen nazi quema 20.000 libros de autores que figuraban en su lista. Un día como hoy, pero en el año 1956, un informe británico sobre el tabaco, afirma que cada vez existen más indicios de su incidencia en el cáncer del pulmón. Un día como hoy, pero en el año 1994, en Sudáfrica, Nelson Mandela jura como presidente, siendo el primer negro en desempeñar el cargo. Hasta aquí, las efemérides de Justo a Tiempo.